Primero, Bonifacio VIII está a caballo entre el siglo XIII, que termina, y el siglo XIV, que empieza. En el siglo XIV, como veremos, al final de la clase suceden tantas cosas que ya están los orígenes del Renacimiento ahí. O, como dicen todavía hoy los protestantes, los orígenes del protestantismo, es decir, del desmoronamiento del poder de la Iglesia, hay que buscarlos en el siglo XIII, y concretamente en Francisco de Asís, que es el primero que dentro de la Iglesia empieza a poner las primeras bombas en la base del poder temporal, que poco a poco se agrieta y al final se viene abajo. Pero se viene abajo en un estrépito que dura desde el siglo XIV hasta el siglo XX, 1993. Se está viniendo abajo todavía el poder temporal de la Iglesia, que perdura en muchas cosas, y del cual tendríamos que curarnos, como vamos a ver enseguida. Pero Bonifacio VIII había llegado en un mal momento. Bonifacio VIII es un hombre de una familia poderosísima italiana, Benedetto Gaetani. Los Gaetani tenían mucha hacienda en Italia, los Gaetani, su familia. Yo, si Bonifacio VIII está en el cielo, no lo sé. No lo sé porque si ustedes buscan el infierno de Dante, Bonifacio VIII está en el infierno. Y mal parado, por cierto, veanlo, verán. Dante es tremendo. Dante era un blanco de Firenze, de Florencia. Mientras Italia estaba en huelfos y jibelinos, esto les suena, ¿no? En Firenze, además, había una subdivisión, más bien de los jibelinos, que eran Bianchi y Neri. Los Neri eran poco papalistas a ratos. Y los Bianchi eran poco papalistas, un poco papalistas a los Neri y poco papalistas a los Bianchi. Y Dante era bianco. Y cuando las puertas del Papa pudieron apretar sobre Firenze, Dante tuvo que desterrarse de Firenze. Y nunca se lo perdonó a Bonifacio VIII y lo colocó en el infierno. Así que el Papa está en el infierno. Bueno, cito a Dante porque es de esta época, miren las fechas, y porque además intervino en esta situación, como acabo de decir. Y además es uno de los que ayudan a entender y a desentender a Bonifacio VIII, al cual quisiera presentar de una forma más bien objetiva. Digo que no sé si está en el cielo. Depende. Pero si está en el cielo debe tener un gran disgusto, Bonifacio VIII, porque en Roma existe el Palazzo Gaetani todavía. Y es la sede del Partido Comunista. El Papa Bonifacio llegó de una forma curiosa. Habían elegido a Pedro de Morrone, de Moroballe, que dicen los italianos, que era un santo hombre, un ermitaño santo. Lo habían hecho Papa. Esto también es una lección estupenda. Y gobernó, pues, apenas dos años, Pietro de Moroballe. Dante le acerca mucho al infierno, pues lo ponen al purgatorio al final, a Pietro de Moroballe, al antecesor de Bonifacio VIII, porque tuvo un gran pecado. Abdicó de Papa. Rehusó rifiuto. Rehusó de Papa. Y por el gran rifiuto, el tonto de San Celestino V, hizo posible la elección de Bonifacio VIII. Por eso es malo Celestino V. Por si hubiese aguantado el timón, no habría llegado el animal de Bonifacio VIII. Así que el gran rifiuto condena también al antecesor. Era un santo ermitaño. Lo habían cogido de una ermita, del bosque más bien, y lo habían traído a Roma para que gobernara con santidad. Son los movimientos reformistas pauperísticos de los pobres que, ya he dicho otras veces, él fundó los celestinos, los monjes celestinos que han durado hasta hace poco tiempo. Pero se encontró el hombre que, como era un santo, iba a un obispo y le pedía un beneficio y se lo daba. Pero otro obispo le pedía el mismo beneficio y se lo daba también. Y así resultaba que beneficios estaban colacionados tres, cuatro y cinco veces, el mismo beneficio. Con lo cual iban a la greña, luego perdidos. No llevaba ni registro ni nada, era tan santo que había anulado totalmente la burocracia. Cosa muy bonita, que más quisiéramos nosotros, ¿verdad? Pero claro, sin burocracia, uno ha de tener o un ordenador o una memoria de elefante. Y las dos cosas no tenía Celestino V. Con lo cual, poco a poco, vio que aquello era un desastre y al final, el que echaba de menos tanto a sus montañas y sus bosques, abdijo. Abdijo. Entonces los cardenales en Anáñi, Anáñi está junto a Nápoles, de donde son los Gaetani, justamente eligieron al cardenal Gaetani, que ese nombró, se llamó asimismo Bonifacio VIII. Así llegó, por tanto, con el rifiuto, con la abdicación de Celestino V. Como diré enseguida, Bonifacio VIII empezó a gobernar de una forma muy curiosa, y por eso los mismos cardenales, no sólo Dante, que digo que lo pondrá en el infierno y que después Celestino V le achaca, Dante, el que hubiera renunciado, los cardenales y los teólogos, entre ellos un gran franciscano, Mateo de Acuasparta, empezaron a ver, cuando vieron al Papa tan duro, era un gran político Bonifacio VIII, de una familia muy bregada, los Gaetani, empezaron a tratar un tema que todavía anda en el aire en teología. ¿Puede un Papa abdicar? Fíjense qué malicia. Por si un Papa no puede abdicar, Bonifacio VIII no es Papa, porque está el otro vivo. Vivía el ermitaño en las montañas. Los teólogos, qué listos, así sin más, ¿puede un Papa abdicar? Y la mayoría dicen, no, el Papa no puede abdicar. A ver las consecuencias de la teología, que es puramente espiritual, lo ven, otra vez el agua de lo espiritual fluye en lo temporal. Ah, pues si un Papa no puede abdicar, hay que volver a traer a Pietro de Murovalde, ponerle en el trono y mandar a la fiesta a Bonifacio VIII, que no es Papa. Bueno, con todo, no lograron gran cosa porque Bonifacio VIII se hizo con el poder inmediatamente. Era un hombre de una grandísima voluntad. Lo conocemos muy bien, gracias a un español, Arnaldo de Vilanova, un valenciano. Si ustedes leen la historia de los heterodoxos de Menéndez y Pelayo, encontrarán ahí Arnaldo de Vilanova. Muy tocado de musulmanes, muy tocado de catalanismo. Los catalanes están en Cataluña, en Aragón y en Sicilia en este momento. A través, después de Federico II, que murió mal, hoy veremos la excomunión al final, los catalanes se habían situado muy bien y Arnaldo de Vilanova corrió a toda Europa y se encontró una vez en Roma y el Papa Bonifacio VIII tenía mal de piedra. Mal de piedra son cálculos en los riñones y sufría mucho y lo pasaba muy mal. Y tuvo un ataque una vez de riñones en Roma y le dijeron que para allá andaba un médico valenciano que curaba, era la especialidad. Arnaldo de Vilanova, además de escribir la disputa del asno, por ejemplo, que es famosa, y además de hacer profecías, estaba tocado de divisionario, el gran médico. Arnaldo de Vilanova era especialista en cálculos y dicen que los eliminaba. Bueno, también se eliminan hoy, sin máquinas, por vía natural. Pero él tenía unos emplastes de hierbas que actuaban rápidamente. Y tuvo suerte porque el Papa estaba en un terrible ataque. Llamaron a Arnaldo de Vilanova, le puso un emplaste y a las pocas horas hizo todas las piedras, dice la crónica de Arnaldo de Vilanova. Con lo cual el Papa no le permitió nunca más marcharse. Pues a ver, se portaba bien, fíjate. Le obligó, bajo obediencia, como era cristiano, Arnaldo de Vilanova, que se quedara con él. Y toda la vida se quedó con él y fue su médico oficial, médico de cámara del Papa. Bueno, digo esto para que empecemos a situar personajes. Bonifacio VIII, pues, gobernaba con muchísimo poder. Y además, según Arnaldo de Vilanova, era un hombre hecho, nacido para gobernar. Nato Areñare, también Dante lo vio igual. Este hombre era, era, tenía de temperamento gobernante. Pero, además de ser gobernante, era un hombre muy alto, muy poderoso, con mucho saber, dominaba el derecho canónico divinamente, y tenía una lengua que se le iba muy frecuentemente. Hablaba muy bien, leeré unos textos. Pero cuando se ensañaba con un enemigo, lo pelaba de arriba abajo. La lengua, y tenía él mismo, luego se quejaba de haberse ido de la lengua, porque se iba con quien fuera, ¿eh? Sobre todo con el nene de Francia, le llamaba Le Garçon, este. Con el nene de Francia, ¡pah!, pegaba siempre. Así que era un gran hombre, un gran gobernante, un hombre de mucho mundo, al revés de su antecesor, el que había abdicado, Celestino V, pero tenía la lengua muy larga, muy larga. Dice Arnaldo de Villanova que una vez le dejó helado el Papa, porque tomaba unas medidas el Papa con el rey francés, y el rey, digo, el médico, Arnaldo, que era amigo de franceses y catalanes, se permitió decirle, pero, santidad, como insinuando, le parece digno de un Papa que usted actúe de esta manera. No sabe que Dios le va a juzgar. Y Arnaldo dice, me dejó helado porque el Papa contestó, ¿tú creus que Déu es? ¿Crees tú que existe Dios? Y lo dice en catalán, como si... Bueno, ya saben que los italianos hablaban catalán, los del sur, todos, porque Cataluña llegaba muy arriba. Posiblemente lo dijo en catalán, a fin de que no lo oyeran los otros, pero el médico lo entendió perfectamente. Seguramente era un hombre de muchas dudas espirituales. Lo vamos a ver también enseguida. Bueno, esto no es culpa suya, es culpa del siglo. Estamos en la vertiente. La edad media ha subido hasta arriba, está en la puntita de arriba, hoy empieza a bajar. Y al desmoronarse se desmorona todo. Quizá Arnaldo de Villanova, que era amigo de reformadores, una vez que el Papa hubo muerto, dijo cosas que no son muy reales. Esto no es nada seguro. Pero sí que hiela la sangre que un Papa de la categoría de Bonifacio VIII le dijera a su médico que le invocaba a Dios, diciendo, ¿tú crees que Dios existe? Veremos algunas otras cosas. ¿Dónde está la situación? Pues ahí está. En Boloña, desde el siglo pasado, del siglo XIII, crecen todos los grandes juristas. En la escuela de Boloña, todavía hoy, es una grande universidad de derecho. Y los reyes del mundo, de Europa, sobre todo los de Francia, mandaban a hombres de su confianza a estudiar derecho romano en Boloña. Produjo Boloña tal cantidad de romanistas, se llaman romanistas, especialistas en Justiniano y en el derecho romano, que estos hombres salían totalmente preparados y además enconados contra el derecho canónico. Así que tenemos ahora dos derechos. Los derechos del Papa, que vienen del decreto de Graciano, ya hablamos el otro día, de las decretales de los Papas, reunidas por Gregorio IX. Ahora Bonifacio VIII mandará editar en derecho canónico el Liber Sextus. Claro, la recopilación de San Ramón de Peñafort, hecha en tiempos de Gregorio IX, tiene cinco libros. Los decretales son cinco libros. Pero, entre tanto, los papas fueron produciendo otro material. De Bonifacio VIII mandó que se recogiera el material desde Gregorio IX, principio del siglo XIII, hasta él, hasta Bonifacio VIII. Y como los decretales son cinco libros, esto se llama el Liber Sextus. Así que el derecho canónico crece por un lado, pero Boloña está produciendo romanistas, contra los canonistas. Así que ahora resultará que por el derecho, cada vez se diversifican más los dos mundos, del territorio del derecho canónico y el territorio del derecho romano. Los reyes, sobre todo este de Francia, que era un lince, vio justamente que los hombres que le llegaban de Boloña, no solamente sabían muy bien el derecho romano, sino que se sabían valer del derecho romano para atacar las debilidades del derecho canónico. El rey vio su momento y se rodeó de unos hombres monstruos en derecho, lo sabían todo. Eran Pierre Flotte, Nogaret, esto ya suena, Nogaret era un montpellerense, un catalán, pero este tenía una lengua y una mano espantosa. Nogaret y Pierre Dubois, son los tres. Estos eran todos romanistas, pero perfectamente formados. De forma que el Papa lanzará un principio de derecho canónico y estos, los tres, a la vez, lo tirarán abajo inmediatamente, lo tituran. Así que Inocencio III, que se veía tanto derecho, que había dejado las cuestiones aquí, lo espiritual y lo temporal, pero lo espiritual influyendo en lo temporal, ahora cuando el Papa Bonifacio VIII, al cabo de 70 años, vuelva a manejar las mismas ideas, y después, desde Francia le vendrán todos los disparos en contra. Ven como el mundo ya ha llegado arriba y ahora empieza a desmontarse. ¿Cómo sucedió todo?